y sean bienvenidos a un nuevo vídeo que es si informativo con una recomendación sobre office pero vámonos al grano porque microsoft el día de hoy se ha planteado ojo modificar un poco los requisitos en torno a instalar windows 11 porque ojo va a ser obligatorio los discos ssd para poder instalar este sistema y bueno seguramente hay demasiadas interrogantes y es que si seguramente va a haber demasiadas interrogantes nuevamente se la vamos a refrescar a microsoft pero es que hay que destacar que tiene un poco de sentido y es que al día de hoy entre los requisitos que se imponían para poder instalar windows 11 e incluso windows 10 se limitaban a tener un almacenamiento superior de 64 gb ahora quieren dar prioridad a la experiencia que tenga el usuario con el sistema operativo obligando a los fabricantes a dejar de lado los discos mecánicos y pasar a tener un ssd si es que quieren seguir instalando windows 11 en futuros modelos como es lógico los usuarios siempre están buscando tener una experiencia satisfactoria a la hora de trabajar en un sistema operativo pero en muchas ocasiones el no tener esta experiencia no depende únicamente del software así es que depende demasiado también de lo que es el hardware el problema obviamente radica en que varios usuarios no les encantará esta noticia algunos si les encantará en teniendo en cuenta las velocidades de lectura más bajas en comparación con los ssd del mercado y esto hace que a la hora de trabajar con windows pues sea un poco más ralentizado en torno a las tareas que se van realizando por ello es que microsoft con windows 11 quiere terminar forzando el cambio completo para que todas las pcs tengan que integrar unidades de estado sólido y bueno de momento se plantea que todo esto llegará en el año del 2023 y es que tiene algo de sentido porque si nos regresamos al pasado en windows 10 hubo muchos problemas con las unidades de discos mecánicos de hecho es realmente sonado el problema del 100% de uso de discos que masacraba por completo el rendimiento de los equipos y bueno hay que destacar que de esta manera algunos de los modelos de para pc de gama alta no se verán afectados más sin embargo otros tantos pues si lo verán hay que recordar que este no es el primer requisito que se impone en el lanzamiento de windows 11 microsoft y puso el contar con la placa base con un chip tpm de seguridad y bueno obviamente se vieron modificando los requisitos pero ahora van a forzar a que tengas un disco de estado sólido y no un mecánico así es que bueno esa es la triste o mala noticia pero como lo quieras llamar ahí tienes este nuevo requisito si es que vamos a pasar ahora con esta magnífica recomendación porque teniendo de lado todo esto siempre es recomendable tener una licencia que sea totalmente verificable completamente certificada pero ojo si tienes lo que es el office ahí por ejemplo 2016 2019 debes de seguir de la mano a este sitio esta plataforma que es útil 24 y de hecho ya la estás conociendo ahí pero tienen las magníficas licencias y totalmente hay varias ofertas de junio así es que estamos iniciando junio con todo y bueno obviamente de la mano de windows 10 windows 11 licencias para office 2021 con lo que es este sitio de promoción el cual ya tiene los enlaces directos con el código ya aplicable así es que puedes encontrarte inclusive hasta software para limpieza y optimización destacar que por ejemplo si quisieras adquirir lo que es una licencia de windows 10 windows 11 o de office 2021 en sus diferentes versiones aunque como dicho hay diversos programas que también lo puedes adquirir con el código aplicable de hecho aquí te lo destaca pues podemos darle por ejemplo aquí en el office 2021 porque podemos ahí adquirirlo le podemos dar aquí en añadir a lo que es el carrito vamos a ver el proceso acá y vamos a pegar lo que es el código gl 62 para que de esta manera pues esté aplicable ahí 25 con 61 así es que es el mismo que te lo destaca en esa parte proceso que le damos ahí en el checkout información estará censurada pero es prácticamente la dirección la cual puede ser cualquier otra le podemos dar aquí en el proceso de la compra con los métodos de pago que son completamente eficientes aquí en goody 24 prácticamente los precios son completamente una ganga y la orden con el método de pago que llámese paypal recuerda que la licencia te estará llegando tanto a user center pero más bien toda la entrega del pedido estará llegándote a tu correo así es que le vamos a dar aquí en realizar lo que es este pago y una vez ya realizando lo que es el pago bueno tenemos en esta parte las órdenes de las compras y bueno recordemos que tenemos acá en esa parte donde podemos ver el proceso de la compra que nos estará apareciendo como completado todos los datos en relación a lo que es el aire de la compra la referencia el sq el precio todo pero importante de sacar que al correo electrónico nos estará llegando la entrega del pedido en torno a una licencia de windows 10 a una licencia de office por ejemplo a una de un antivirus de un programa de optimización te destacan la clave de la licencia el número del pedido el producto también hay cómo poder descargar lo que es el programa directamente llámese office llámese la hizo de lo que es windows 10 o windows 11 y todos los datos en torno a cómo poder realizar y aplicar esta clave de licencia así es que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción de google 24 como he dicho por ejemplo si quisieramos añadir lo que es windows 11 bueno le podemos dar aquí clic en añadir ahí añadir lo que es el carrito te voy a estar dejando los enlaces para que lo puedas aplicar algunas veces te lo aplica directamente pero si no recuerda que aquí lo tienes simplemente pues le vamos a dar aquí en aplicar lo que es el cupón quiero que observes que de 26 ahí estás obteniendo windows 11 a 13 dólares algo que es completamente una ganga exclusiva así es que mismo proceso orden ahí lo que es el wallet ahí mismo proceso para llevar a cabo el proceso del pago con métodos de pago en confianza y bueno finalmente ahí lo tendríamos así es que recuerda pues te voy a estar dejando todo esto porque aplicas cualquiera de los cupones que tienes acá y importante que también tienes diversos software de optimización así es que ya lo sabes y nada recuerda como siempre suscribirte a este canal también recuerda que todos los enlaces abajo en descripción y también el comentario fijado y que google 24 tiene las mejores software con las mejores licencias completamente certificadas ahora sí me despido nos veremos hasta la próxima master tutors fuera peace out y